Usted lo ha visto, usted lo padece todos los días, es increíble el descuido en el que se encuentran las calles de Puebla, de la ciudad y de todos los municipios, llenas de baches, como si hubiesen agarrado equipo pesado y las hubiesen destruido. Mira nada más este, este angelito, una imagen captada la mañana de hoy aquí en Puebla. Mira nada más el daño para el vehículo, para las llantas y para el patrimonio de las familias. Bachear es una tarea que le corresponde a los municipios, pero también al gobierno del estado en las vialidades estatales, como el periférico, que está igual de destrozado. ¿Y qué le digo de la recta a Cholula? Hoy el gobernador llamó a los ayuntamientos a dar mantenimiento a calles y avenidas. Reconoció que en el municipio de Puebla es donde hay más problemas por falta de mantenimiento en las vialidades. Agregó que su administración ya inició trabajos de relaminación en 400 kilómetros de carreteras y vialidades estatales, incluidos los trabajos de mejora en la planta baja de la autopista México-Puebla, este lugar que usted está viendo en pantalla. Y ojalá la Secretaría de Infraestructura vaya al periférico. El periférico está destrozado en la parte que no tiene concreto hidráulico.